¡Bien! ¡Oh, qué puerco! ¡Qué puerco! Y después se atreva a venir a esta casa para que... ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo creer. Yo no puedo creer lo que hace una mujer. Yo, yo he tratado de compasarlo sexualmente en todo lo que hay en casa y todo lo que hay quiera. Pero llega aquí y se acabó. Hay cosas que me niego, me niego, me niego y no más. Y no más. Ay, Mari Carmen, llegué. Ay, mami, tengo un dolor de espalda brutal. Tú me darías un sobrito. ¿En dónde que te duele? Ay, mira, es aquí. ¿En dónde aquí? ¡Ay! 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 ¡Yo me diste la cabeza también! ¿Qué es esto? ¡Pero Mari Carmen! ¿Qué es esto? 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 Te voy a decir lo que es esto. ¿Qué? Porque es que estabas con la fleja, ¿verdad? Porque no le hiciste a la fleja que te dé el sobrito. O es que estabas juvenil y lo querías hacer cargándola. ¿O qué? Que te caíste de la cama siendo el cabrito en precipicios. No, pero espérate, espérate. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué yo estoy hablando? De que eres un enfermo. ¿Qué? ¡Ay, po! ¡Ay, po! Yo me imagino que esa mujer te la han vetado así sudado viniendo detrás. ¡Ay, po! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, señor! ¡Qué puerca! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡Jamás! 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 ¡Te estás inventando cosas de nuevo! ¡No contestaste el teléfono! ¡Pues no lo contesté porque estoy en el patio limpiándolo! ¡El teléfono ha estado aquí todo el tiempo! ¡Yo no he salido de aquí de la casa! ¡Yo no sé cómo tú saliste de esta! ¡Pero yo te voy a decir una cosa! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Porque yo te voy a coger tarde o temprano, Felo! ¡Yo te voy a coger! ¡Marí Carmen! ¡Marí Carmen! ¡Marí Carmen! ¡Yo lo que quiero es paz! ¿Ok? Y acuérdate que hoy llega papi y que está un poquito pujilateado porque tú sabes que... pues la esposa lo dejó. ¡Lo dejó! ¡Claro! ¡Si le lleva 20 años! ¡Claro! ¡Tu papá estaba comiendo bueno y le quitaron el buffet! ¡¿Verdad? ¡No hables así de papi, chica! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Yo espero que ese hombre se vaya pronto! ¡Porque con un enfermo en la casa es suficiente para mí! ¡Chica! ¡Ahí debe estar papi, por favor! ¡Mami! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó que tú haces aquí? ¡Ay, nada, mija! Todo bien. Lo que pasa es que me explotó la tubería en casa, se me inundó toda la casa y vengo a quedarme un par de días aquí. ¡Ay, no te preocupes! ¡Estás en tu casa y tú te quedas aquí! ¡Marí Carmen! ¡Cuanto tú quieras! ¿Puedo hablar contigo un momentito acá? Cualquier cosa que tú tengas que decir lo puedes decir frente a mami. ¡No, no, no! Pero es que te lo quiero decir acá. ¡No me toques! ¡No me toques que estás caliente! ¡No me toques! ¡Mira! 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 Entiéndeme, óyeme, óyeme. Acuérdate que nada más tenemos una habitación extra, ¿ok? Ajá. Y ya habíamos quedado. Hace una semana te dije que papi venía para acá hoy. Bueno. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes lo que pasa? Que él sabe que cuatro ojos vigilan más que dos. Y él va a tener una vigilancia por 24 horas y no se va a poder ir a hacer las chillerías que él se va a hacer. Pero está bien. No me quieren aquí. Yo me busco. No, 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 no. Yo me voy. Tú te quedas aquí. Esta es tu casa. Tú te quedas aquí y ya está bueno. Se acabó. ¡Lo dije! Esta... Maricarmen, mira. Pero a lo mejor me malentendiste. No te malentendí. Es mi casa y se queda aquí y se acabó. Ya. Ahí está. Y esta es mi hija. Bravo. Ahí está. Se acabó. Pero, pero... Está bien. Nos acomodamos como podamos. Olvídate. ¡Ah! Papi, ¿cómo estás? Bendición, bendición. Hola, Maricarmen. ¿Cómo estás? Papi, ¿tú te acuerdas de la mamá de Maricarmen? Mi suegra, ¿verdad? Pero cómo me voy a olvidar de un rostro tan hermoso. Usted es más asqueroso que su hijo. Rápido, ven. A una mujer elegante y le quieren brincar encima. Pero conmigo no, mijito. Conmigo no, porque yo no sé de esas mujeres que tu mano sea. Papi, olvídate. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Oye, Nene, ¿dónde pongo estos motetes? Porque quisiera descansar un poquito por el cuarto. Claro, claro. Vamos para el cuarto. El cuarto de mami. Maricarmen. ¿Está bien? Yo me quedo en el sofá. No, 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 no. Tú tienes los discos malos de la espalda. Papi va para el cuarto, ¿ok? Mami, yo tengo una mejor idea. ¿Qué? ¿Por qué no te llamas una de tus flejecitas para que lo acomode a tu pai en la casa de ella? No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Él se queda adentro y tu mamá que se queda aquí en el sofá. Esta casa es mía y aquí mando yo y mami va al cuarto y se acabó. Pues no. ¿Qué? En esta casa mando yo y papi es el que va para el cuarto, ¿ok? Que tú estás... Un momentito, un momentito. Yo voy así. Un momentito, por favor. No discutan por mí, ¿ok? Por favor. Así que yo me voy tranquilo y me voy a un hotel y tranquilo. No discutan por mí, ¿ok? Bendito cara, pobre viejo. Pero yo no tenía problemas durmiendo en el sofá. Felo Camacho Castrillo. Yo no puedo creer lo que tú acabas de hacer. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo tú has permitido que tu padre, que está en depresión en un momento como este, salga por ahí solo? Tú prácticamente lo has botado a la calle en esta casa. ¿Qué falta de caridad? Yo no puedo creer que ese hombre que lo que necesita es amor y cariño y se lo podemos dar en esta casa. Y mira como tú has hecho que ese hombre salga sufriendo por la puerta. Tú no cambias, Felo. Tú no cambias, Felo. Pobre viejito. Tú estás mal, Felo. Tú estás mal. Te digo algo, Felo. Búscate a Dios. Búscate a Dios. Vámonos, madre, que no vale la pena. Mándame más y más me merezco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!